En la cruz del Calvario El Maestro sufrió Por aquellos gentiles Incrédulos murió Decían no eres el Cristo Y blasfemando está No creyeron lo que antes Había dicho Juan No creyeron lo que antes Había dicho Juan Así predicó Juan Aquel pueblo advirtiendo Yo soy la voz de aquel Que clama en el desierto Decían yo soy el Cristo Aquel que ha de venir Yo preparo el camino Vendrá después de mí Yo preparo el camino Vendrá después de mí Así padeció aquel Nuestro Señor eterno Por redimirte a ti y a mí Salvarnos del infierno No te tornes atrás No hagas llorar a Cristo No hagas llorar a Cristo Que mucho padeció Por ganar lo perdido Que mucho padeció Por ganar lo perdido Así predicó Juan Así predicó Juan Así predicó Juan Aquel pueblo advirtiendo Yo soy la voz de aquel Que clama en el desierto Que clama en el desierto Decían yo soy el Cristo Aquel que ha de venir Yo preparo el camino Vendrá después de mí Yo preparo el camino Vendrá después de mí Gracias